tal vez llueva tal vez tal vez entonces aquí está el cultivo fríjoles que la otra vez dejamos por allá estaba el tradicional cargamanto y este tiene cada pedacito tiene diferentes fríjoles como pueden observar hay que escogerlos si no porque no como un distinto y no pueden comer así variadito los cocinamos juntos sí claro y fríjoles de estas vainas está aquí está como rojo mira y está bien bonito no parece que tenemos para la casa para ver que nos toca quedan ahí todo un rato cogiendo este por aquí de que es si no y no están negritos fríjoles como es la oración como es ah no se lo inventó una luz al aguacero para que escape ligero una luz al aguacero para que nos deje ver las estrellas para que nos deje ver las estrellas ligero truenos y centellos una luz para tu estrella bueno carmen adivivorar tormenta eléctrica el municipio los fríjoles quedaron después de en la calle en la calle en la carrera 63 cerca de 240 ahí está bien y y y y y y